¡Muy buenas tardes! Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. La cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9.35 de la mañana con La Vida Saludable. Compañero, por aquí, por el apuntador, me estaban diciendo que está muy guapo el día de hoy. ¿Cómo está? Gracias, guapo. ¿Cómo estoy, guapo? Ya usted lo dijo. Muy bien, estoy feliz de poder arrancar de nuevo este día con toda la energía, de nuevo en el set de invierno, porque continuamos con estas mañanas un poco frías, un poco nubadas, pero felices, felices, porque precisamente con esa energía, con ese positivismo, con ese amor y esa felicidad que intentamos transmitirles a ustedes de lunes a viernes, arrancamos el día de hoy y con temas y profesionales muy importantes. Hoy hablando precisamente de algo emocional para no esos días nubados, sino cuando se nuba nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nos refugiamos en la comida, en la alimentación y a veces no de la mejor manera. Así que hoy vamos a hablar de ese tema del hambre emocional. Así es, hambre emocional y también les vamos a hablar precisamente de, usted sabe, cuando va a Imerca, va a la placita, Imerca y coge las frutas, coge las verduras, usted sabe dónde ubicarlas, sabe cómo limpiarlas, sabe cómo preservarlas. Hoy, pues precisamente, una persona nos va a enseñar cómo hacerlo para que ellas se maduren a tiempo o se conserven mejor. Y usted sabe, caballero, qué es la hipnosis. La he escuchado, pero a ciencia cierta no sé qué es, porque creo que detrás de ella también hay muchos mitos. Y creen que la hipnosis es entonces para yo simplemente manipular a los demás o hacer, qué es, no sé, haga como una gallina, un perro, no. Realmente es algo que va mucho más allá, que puede ser trascendental a la hora de convertirla en una terapia y de ayudarle a los demás. Así que qué bueno que vamos a tener un profesional hablando de hipnosis. Así es, entonces, 268-6033, la línea telefónica para que nos llamen, para que conversemos, para que le pregunten lo que ustedes deseen a nuestros profesionales. Y por supuesto, estamos nosotros atentos a contar todas esas preguntas que ustedes tienen. Así que recuerden, 268-6033. Y si tenemos la línea telefónica de WhatsApp, ¿qué es? 301-786-9174, 301-786-9174, para que usted comparta con nosotros, envíe esas preguntas que tiene también para nuestros profesionales y nos envíen las frases que ustedes quieren escuchar, esas frases que siempre nos sirven de motivación y sobre todo para aplicarlas a nuestra vida. El día de hoy les tengo una muy interesante, dice. A ver. Esa crisis, usa esa crisis para crecer. Abrázate fuerte, no te dejes vencer. Algunos caminos se rompen para que otros puedan aparecer. Vas a estar bien, confía. Confía. Aprender a confiar. Sí, a recapacitar y aprender a confiar y sobre todo en uno mismo. Y si uno comete un error o está en una crisis, pues nada, estar atentos a eso, aceptar que esa es una realidad y avanzar en el tema. Y entrando en tema, entrando en materia. No, pues en usted es normal. Pero a lo que voy es precisamente en esos momentos de crisis, Manu, mucha gente, digamos, que asocia esas emociones, esos sentimientos. Y Hollywood y digamos como que toda esa industria audiovisual nos ha vendido la idea también de la persona deprimida, con un pote de helado, escuchando música, cortavenas y un montón de cosas más. Pero el hambre emocional no solamente es eso, sino que muchas veces también puede que no sea la depresión la que nos lleve a consumir cierto tipo de alimentos, pero que sea el profesional el que nos hable de esto. Saludamos en mi parque, tu casa, al doctor Juan Uribe. Bienvenido a mi parque, tu casa y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, muy contento de estar con usted en el programa. Muy bien, Juan, entonces estamos hablando, doctor, sobre el hambre emocional. Pues empecemos para que las personas se identifiquen. Ve, a mí me pasa, es que en las noches me pasa mucho eso, sobre todo cuando salgo de la junta con la jefe, con la directora, con la gerente, con él, salgo, me da hambre. O tengo que entregar un trabajo de la universidad mañana, o me están pidiendo un informe de Feria de Flores. O algo que le está pasando a un compañero. ¿Qué pasa con esta hambre emocional? Bueno, realmente el hambre emocional es algo muy importante y muy delicado porque no lo sabemos negociar. Todos tenemos emociones que no les ponemos atención porque estamos estresados, porque estamos en un mundo de muchas carreras, porque todos tenemos muchas responsabilidades. Entonces, muchas veces esas emociones las negociamos con un placer ficticio, que es la comida. Entonces, mucha gente piensa, si yo como, tengo una satisfacción temporal que me quita, digamos, la chocolatina, me quita esa ansiedad momentánea, pero después quedo con un doble problema. Quedo con un problema de me siento mal, me siento culpable, vuelve y me da hambre, porque no negocio la parte emocional. Entonces, lo que tenemos que saber es, ¿realmente qué me está pasando? ¿Por qué tengo esas emociones? ¿Por qué las tengo que enfrentar? ¿Y realmente cómo hago para que tenga hábitos de vida donde yo diga, en lugar de tener unas emociones que las voy a negociar desde un punto de vista negativo a través de una alimentación mala, ¿por qué no la negocio a través de ejercicio? Por ejemplo, si yo cojo una bicicleta estática, una tula de boxeo, o hago meditación, o hago oración, yo puedo llegar a una calma y tener también todos los efectos positivos de la negociación de la ansiedad y de las emociones y decir, no me desquité con la comida, me desquité con otra cosa. Entonces, volver hábitos positivos y que realmente podamos reconocer que esas emociones nos van a llevar a realmente tener resultados negativos, tanto en autoimagen, autoestima, estilos de vida. Y lo que tú decías, nos han vendido como esa parte, estoy ansioso, entonces me voy a pedir la hamburguesa, estoy ansioso y me voy a comer el helado, estoy ansioso y me voy a rodear de cosas que supuestamente me dan un ratico de felicidad por muchas horas y días de problemas de autoimagen y autoestima. Doctor, ¿y cómo hago para identificar qué es hambre emocional o es hambre física? O sea, digamos, listo, todos estamos viviendo siempre un momento en nuestra vida, una situación compleja que puede producir estrés, muchas cosas, pero ¿cómo sé que esa hambre que tengo en el momento sí es una hambre emocional y que debo prestarle más atención? Bueno, les voy a poner un ejemplo desde el punto de vista de un programa que ustedes han visto en Kilos Mortales, que son esos súper obesos, donde realmente ellos tienen problemas emocionales realmente muy severos, porque todos los tenemos, es que tenemos que entender que somos seres humanos, de mente, cuerpo, espíritu, emociones, y esas emociones que nosotros tenemos, esas dificultades, tenemos que aprender a negociarlas y saber cómo identificar cuáles son mis problemas que un profesional realmente, que yo no vaya a un médico y simplemente me trate los kilos de peso, sino que me ayude a identificar cuáles son mis problemas emocionales, que yo los pueda tratar de una manera conveniente, y yo puedo decir, no me voy a excitar con la alimentación, porque cuando vemos en esos pacientes de Kilos Mortales, su base del problema es la emoción, que los lleva a una gran ansiedad, a unos hábitos completamente locos de comer cantidades y tipos de comida completamente patológicos, y son personas que están al borde de la muerte, o sea, ellos ya no tienen la opción de simplemente decir, es que simplemente yo quiero bajar para modelar, se están bajando es para sobrevivir, entonces ni siquiera ellos cuando no son capaces de manejar bien esas emociones, no van a salir del problema hasta que no tengan una salida negociada de su parte interior, que alguien les ayude a negociar su parte emocional y poder hacer unos hábitos de vida que realmente sean saludables. A mí me pasa mucho que en las redes me dicen, pero vos cómo sos tan juiciosa haciendo ejercicio, pero mira lo que estás cocinando como tan rico, yo cómo hago, es que a mí no me da, es que yo no estoy capaz, es que, y además empiezan a pensar que uno hace parte como de otro mundo extraño de la vida saludable, y yo a veces siento como, pero por qué no empiezas mañana mismo, o sea, prepara todo hoy, porque siempre digo, hay que preparar antes de empezar, para no empezar como una loquita o un loquito de, ay bueno, entonces yo empecé a hacer ejercicio hoy de la nada, no, es cómo me preparo, cómo me voy a guiar de un profesional, entonces, muchas veces pasa que le tiramos la culpa hasta el clima, entonces como estamos en noviembre y estamos en invierno, entonces, uy, qué rico en las tardes un pancito de chocolate, con, no sé, con un cafecito, con un... Y empezamos a buscar ese tipo de comida, ¿qué podemos hacer exactamente en ese momento que nos coge como la ansiedad y que sabemos que no es hambre física, porque ya almorzamos, llevamos una hora apenas del almuerzo, ¿qué hacemos ahí? Ahí lo más importante es decir, yo tengo alimentos que sé que me ayudan, y hacer una lista de alimentos que sé que me van a llenar y no me van a producir ningún problema, y una lista, como decir, negativa de alimentos, que aunque me gusten, sé que me van a hacer daño, entonces, si yo cojo un alimento que le pongo una caladera de veneno, como nosotros pensamos, tenemos que pensar antes de racionalizar alimentos que son veneno para mí, que no me van a servir, que me van a dañar, y alimentos que me van a curar, eso es tan sencillo como poder decir emocionalmente, pensar antes de hacer las cosas para que después no nos quede ese remordimiento, decir, haz que ya lo hice, y lo que tú decías, no postergar, no sacar disculpas, porque es que las redes sociales también nos han hecho un daño muy grande en vidas perfectas, o sea, nos muestran modelos perfectas, nos muestran personas perfectas, nos muestran cuerpos perfectos, nos muestran alimentaciones perfectas, y esa no es la realidad, la realidad es que somos seres humanos común y corriente, con problemas, pero si aprendemos a pensar qué voy a comer y cómo manejar esas emociones, y que realmente tengo que enfrentar esas emociones para realmente tener una solución definitiva en mi vida, sabemos que vamos a lograr resultados muy importantes. Así es, doctor, pero yo acá voy a favor de... y quiero preguntarles, ¿me puedo dar esos antojitos también de vez en cuando? Es decir, o sea, tampoco como satanizar por completo el alimento, sino ser consciente de que listo, sé que eso tiene una cantidad de azúcar, una cantidad de harina, es frito, lo que sea, entonces ser consciente de no lo voy a hacer repetitivo, no lo voy a incluir en mi dieta diaria, pero sí de vez en cuando puedo pegarme el pecadito, como llamamos vulgarmente. Claro, ¿qué tal que no? Es que esa es la vida, la vida es un equilibrio de todo, nosotros tenemos que decir, pero si yo digo, he hecho una semana, digamos que uno debe llevar un balance de la semana, he hecho ejercicio, me he cuidado, no la he embarrado demasiado, entonces yo puedo decir, me puedo comer y me puedo dar un lujo, y ese día puedo hacer un poquito más de ejercicio, pero no hay ningún problema, lo que tú dices es importantísimo, hay una cantidad de alimentos satanizados, y que no es verdad, eso es una cultura que se ha montado sobre cantidades de alimentos que se volvieron prácticamente el diablo, entonces realmente eso sí lo tenemos que desmitificar, y saber realmente mi cuerpo que le sienta bien, pero no podemos tampoco ser santos, en el sentido en que si quiero de vez en cuando una hamburguesa, si quiero de vez en cuando un helado, me lo puedo comer, pero que me lo merezca, o sea yo siempre les digo, gáneselo, si no se lo merece, ahí voy con algo antes de que Manu, ese de vez en cuando es cada cuánto, porque es que hay mucha gente que el de vez en cuando es día de por medio, ese es el problema, que la gente se va volviendo permisiva, el de vez en cuando tiene que ser muy claro, si yo hago una semana de una buena alimentación, yo puedo hacer el fin de semana una comida máximo, máximo dos comidas, que pueda decir, bueno, pequé, y no tengo remordimientos, pero si yo empiezo a hacer lo que tú dices, que empiezo hoy sí, mañana también, pasado mañana también, entonces ya convertirlo en un hábito, y ya no es lo que tú decías, que de vez en cuando, sino que se te convirtió en un estilo de vida. Yo no sé si sea válido eso, y usted me corregirá como doctor, yo siempre digo, usted ya llegó a su peso ideal, ya llegó a esa talla, ya llegó a esa meta, o a ese objetivo, que ni siquiera tiene que ser kilos necesariamente o centímetros, usted ya llegó, lo cumplió, no ha llegado, todavía no tiene ese permiso, yo siempre lo pienso así, si usted no ha llegado a ese objetivo, todavía no tiene ese permiso, ya llegó a ese objetivo, listo, sosténgalo, y ya se puede dar ese permiso, para comerse ese, no sé, lo que quiera, porque necesariamente, ni siquiera es un hamburguesa, y no le hemos simplemente de comida chatarra, sino X cosa que le guste, pero que no está en su dieta, precisamente, pero es siempre su objetivo, tenerlo claro, y saber que después de eso, ya lo puede hacer, ¿sí? Bueno, es muy importante, porque de eso, no es cuánto peso, yo puedo pesar 60 kilos, y tener 20 kilos de grasa, entonces, por eso es importante la evaluación médica, a través del InBody, porque yo te digo, tú tienes tantos kilos de peso, tienes tantos kilos de grasa, tienes que bajar estos kilos de grasa, y realmente ahí es donde uno dice, cuáles son los objetivos, y cuando logres los objetivos, realmente, puedes hacer cosas, que van a ser, parte de tu estilo de vida, pero conociendo realmente, que ya llegaste a una meta, que realmente sea fácil de lograr, y que se pueda medir, a través del InBody. ¿Cuáles serían, doctor, entonces, esas últimas recomendaciones, hemos hablado, entonces, de conocernos, de hacer una valoración, con un profesional, de hacer también, entonces, como un listado, de mis emociones, de lo que estoy viviendo, y aprender a diferenciar, digamos, entonces, lo que es el hambre emocional, y el hambre física, ¿qué otras conclusiones, herramientas, podemos dejarle, a nuestros televidentes, el día de hoy? Bueno, para mí, es muy importante, que cada uno, de nosotros, tenga como una, un autoanálisis, como un centro, de diagnóstico, interior, como me siento, como estoy en la parte, de la autoimagen, autoestima, como está mi parte emocional, como está mi parte mental, y como está mi parte física, al tener ese diagnóstico, buscar ayuda, buscar una ayuda, realmente, de profesionales, que te puedan decir, cómo poder hacer, la negociación, de esas emociones, para poder saber, distinguir, esa hambre emocional, o esa hambre de ansiedad, y cómo manejarla, porque hay muchas herramientas, que les damos a los pacientes, para que la puedan manejar, y que puedan ver resultados, y lo que ustedes, siempre han sabido, si uno ve resultados, uno se motiva, eso es lo más importante, si te dan resultados, tú tienes motivación, entonces, conseguiste bajar, unos kilitos de grasa, sentirte bien, sentirte con buena autoimagen, buena autoestima, fuiste capaz, de controlar tu ansiedad, tus emociones, y te vas a sentir un vencedor, muy bien, redes sociales, arroba, médico Juan Uribe, y arroba, método médico Juan Uribe, muy bien, ahí lo estamos viendo, en pantalla, si usted, quizás, tiene alguna duda, quiere ampliar el tema, pues allí está, las redes del doctor, Juan, muchas gracias, por estar aquí, en mi parque, tu casa, como siempre, bienvenido, aquí, muy contento, estar con ustedes, muchas gracias, hermano, muchas gracias, gracias doctor, un abrazo gigante, hacemos una pequeña pausa, así es, y ya regresamos, listo, ya volvemos, Estás viendo, mi parque, tu casa, Continuamos con más, de mi parque, tu casa, y con buenas noticias, Gregorio, nuevamente, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con los buenos días, con toda la energía, a usted y a su casa, ¿dormiste bien? Muy bien, ¿qué pasa con esas personas, que muchas veces, no pueden conciliar, el sueño, no descansa, le dan como un mal genio, ¿qué puedo hacer para esas personas, y esos televidentes, que hasta ahora, están escuchando esto? Con su bírvita francesa, cuénteme, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Esa buena pregunta, ¿qué pasa cuando uno no duerme bien? Una persona, yo sé que muchos que están allá, en este momento observándonos, dicen, oiga, verdad, no duermo bien, un dueño intermitente, muchas veces nos acostamos, decimos, dormimos seis, siete horas, ocho horas, pero es un sueño intermitente, entonces, su cuerpo no llega a ese punto de descanso, natural, que nuestro cuerpo necesita, entonces, empezamos a levantarnos, con los niveles de energía muy bajos, entonces, usted se levanta, y demora mucho tiempo, en coger ese mínimo, esa fuerza, para iniciar un día, como hay personas que se levantan de una vez, timbre una vez, es más, hay despertadores naturales, hay personas que naturalmente se levantan, entonces, ¿qué pasa? Cuando no dormimos bien, no estamos bien nutridos, bien alimentados, nuestro cuerpo no tiene la cantidad de vitaminas, que requerimos, entonces, empieza la debilidad, esos bajos niveles de energía, se nos olvidan las cosas, como yo, Manuela, ojo con esto, la intolerancia y el mal genio, nos ponemos iraxibles, nuestro sentido del humor cambia, es decir, son muchas las cosas que nos cambian nuestro cuerpo, el rendimiento físico baja, o sea, que nuestra labor diaria, el trabajo, la vida social, cambia totalmente, y empezamos a defensas bajas, dolores de cabeza, en fin, una cantidad de cosas que genera todo eso. Cuénteme, entonces, ¿qué va a hacer Vita Francesa en mi cuerpo? ¿Qué es lo que hace Vita Francesa? Vita Francesa es el producto natural que se consolidó, ese es un elemento natural elaborado por un laboratorio en Colombia que se llama FAELA, que tiene la franquicia en Colombia, muchos habrán escuchado de Vita Francesa, pero encontrar Vita Francesa con el registro INVIMA, que autoriza, porque hubo un estudio con este producto, y que le da la legalidad a un elemento natural como esto, es el producto natural más recomendado para los casos severos, ojo con esto, casos severos de agotamiento y cansancio, personas que trabajan mucho, que están mucho tiempo de pie, que tienen desgaste físico y mental, que no recuperan en esa parte del día que es la noche, todo lo que han perdido durante el día, ahí está Vita Francesa, tiene vitamina C, vitamina B, L-arginina, L-arginina es un elemento, un aminoácido increíble para los músculos, incluso para personas con problemas de presión arterial, es decir, el consumo diario, como dictan los expertos, una pastilla en la mañana y otra en la tarde, en la noche, entre 6 y 8 de la noche, no debe tomarla con cafeína, porque le corta el efecto, no es que le haga daño, pero el resultado que tenemos, cuando tomamos Vita Francesa, es increíble, usted siente el cambio, siente vitalidad y energía, pero sobre todo, empezar a dormir profundamente, que es lo más saludable que todo ser humano, en todo el planeta tenemos que tener, Yo le estoy viendo varios tarritos, pero primero quiero preguntarle, ¿qué cuesta uno solo? Uno solo, este tarrito lo vemos en nuestra página, de tu tienda Fenix, tiene un valor de 30 mil pesos, tiene 30 unidades de Vita Francesa, tiene un valor de 30 mil, hoy el paquete es completo, son dos o tres veces en el año, que sacamos esta promoción, esta es la última del año, entonces tenemos no uno, sino cuatro frascos, 120 pastillas, y el valor 49 mil 900 pesos, No, más despacio, entonces, ¿uno solo me vale? Vale 30, ¿y cuatro? Y cuatro, cuando es el paquete promocional, vale 49 mil 900, ¿y cuántos televidentes se pueden llevar hoy esto, con las llamadas que hagan? Tenemos, el dato exacto, pero creo que son entre 24 y 27, televidentes que marquen ya, pero con algo especial, que es, este regalito que tenemos, Yo sí te iba a decir, y ese arbolito, es un regalo, ya estamos en Navidad prácticamente, Manuela, y es la Navidad especial, todos la estábamos esperando, entonces hemos logrado tener este regalo, es un arbolito de Navidad, tiene un metro con 20, es hermoso, eso en la sala, en su oficina, en su casa, queda lindísimo, y aparte que viene decorado, va con el regalo también de las luces, primeras, digamos 25 personas, para no vayar, 25 primeros televidentes, que marquen ya, adquirir la promoción, cuatro frascos, el valor 49,900, el envío es inmediato, aquí en Medellín, un domicilio gratis, desde Niquí hasta La Estrella, no me cobras el domicilio, no, aquí el domicilio es gratis, domicilio gratis, y a todo Colombia, ahí donde nos está viendo, nosotros entregamos desde Río Hacha, hasta Nariño, con un mínimo recargo, y todo por tan solo, 49,900, entonces donde llamo, hay que marcar ya, la línea en Medellín, es 6090110, en pantalla están, líneas también de Cali, de Bogotá, de Bucaramanga, de Barranquilla, y la línea de WhatsApp, usted hace una llamada, toda llamada, no se preocupe, que la devolvemos, o hacer pedido por WhatsApp, al 310-513-4100. Muy bien, repitamos la última, a ver si alguien lo... línea fija, 6090110, es muy fácil, 6090110, y la línea WhatsApp, llamada perdida, al 310-513-4100. Gregorio, lo espero mañana. Con gusto. Muchas gracias. A usted. Muy bien, seguimos con más contenidos, aquí en Mi Parque, Tu Casa, no se muevan. Así es, continuamos con más aquí, en Mi Parque, Tu Casa, y les habíamos dicho a ustedes, que alistaran, ese mercado que acabo de hacer, este fin de semana, o que tiene pendiente, para hacer este próximo, y es porque, debemos aprender, cómo alargamos, esa vida útil, de nuestras frutas, de nuestras verduras, cómo desinfectamos bien, cómo podemos también, digamos, sacar el mejor provecho, porque en ocasiones, en ese día a día, en ese ajetreo, en el tengo que empacar la lonchera, hacer el almuerzo rápido, hay días que no queremos cocinar, pero si tenemos todo esto, bien guardadito, y a la mano, podemos hacerlo de la mejor manera, para eso nos acompaña, una profesional en el tema, vamos a saludar en estos momentos, a Marta Sánchez, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, y qué lindo todo lo que veo acá. Hola Cristian, le diste vida a esa mesa, con todos esos productos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Con todo el amor del mundo, Marta, entonces, hoy vamos a hablar de esos tipsitos, que nos ayudan a que, es que no hay nada, que a uno le dé más pesar, que se le daña a uno en el mercado, y que uno lo tenga, no, y por... Que uno lo tenga que votar, sabiendo que hay gente que tiene hambre, no, no empieza con una culpa. a mí me da de todo, de verdad, cuando las fresas se me dan, yo sé como esto, esto no es posible, claro, pero es que ni siquiera sabemos, cómo guardarlas correctamente, porque creemos que es desde la plaza, a la nevera, pues la plaza, sí, a la nevera y chao, y ni siquiera la vamos. Y la otra opción, es que tampoco, digamos, podemos estar comprando al diario, porque no tenemos tiempo, porque se hace más costoso el mercado, pero sí podemos conservarlo, de una mejor manera, y para eso, Marta, gracias, porque sé que nos vas a salvar la vida, más de uno. Muy bien, vamos a lavar y desinfectar. Sí, entonces, es muy importante todo esto, lo que es la cadena, como de verdes y maduración, porque esto se da en todos los alimentos, entonces, siempre que llegamos de traer nuestro mercado, lo primero que debemos hacer es desinfectar, esto pues es vital para todo, y ahorita con todo lo que estamos viviendo, entonces, es muy fácil, tenemos acá, medio litro de agua, a este litro de agua, le vamos a llevar un vaso de vinagre, vinagre blanco, no importa el que tengamos en casa, el que siempre consumimos, entonces, teniendo esto, es muy fácil, lo que vamos a hacer, es que vamos colocando los productos, todos los que vayamos a desinfectar, en un recipiente, lo que tengamos en casa, acá lo vamos a dejar por 10 minutos, entonces, vamos a colocar estos también, ¿puedo mezclar las frutas y las verduras? no hay problema, acá no hay ningún problema, porque eso lo vamos a desinfectar, después de que pasamos ya los 10 minutos, si desinfectamos, siempre es vital para frutas, verduras, de que todo esté muy seco, la humedad lo que hace, es de que nos va generando, de que se vayan a dañar mucho más rápido, entonces, después de que lo tenemos acá, lo sacamos, lo dejamos un ratico al aire, y lo que podemos usar es, toallitas de cocina, las cuales nos van a ayudar, para secarlo, entonces, después de que nosotros los tenemos, los vamos secando todos, y cuando los tengamos secos, podemos ya empezar, a iniciar la parte del empacado, sea en la nevera, o a temperatura ambiente, que son algunos productos, que no conocemos, y todos creemos, de que tenemos el mercado, y vamos corriendo a empacar urgente, a la nevera, y muchos productos, no son de nevera, así es, entonces, acá vamos a ver, después de que tenemos, las lechugas, y todos los productos, ya desinfectados, podemos empezar, a seleccionar, que guardo en la nevera, y que quedo al medio ambiente, entonces, por ejemplo, muy importante, a veces necesitamos, hacer unas ensaladas, entonces, después de que yo, la tengo desinfectada, puedo empezar, a deshojar, las lechugas, y si la hago, con otras, espinacas, o otras especies, que me gusten, para la ensalada, lo puedo guardar, en bolsitas resellables, son de plástico, pero son reutilizables, porque entonces, puedo darle más uso, las abro, almaceno, vuelvo, y saco lo que necesito, y vuelvo, y sello, y va a la nevera nuevamente, perfecto, usted vio, lo fácil, ya estoy entusiasmando, ya estoy que voy, y vean lo fácil, claro, entonces la persona dirá, pero es que estoy mercando, y la mercada, pues me toma tiempo, y después venir a desinfectar, y hacer todo esto, pero créanme, que ese tiempo, que usted está utilizando ahí, lo está invirtiendo, porque en el momento de cocinar, todo está porcionado, todo está desinfectado, todo está listo, para que lo que usted me dijo anoche, que yo le digo, hoy no traje almuerzo, haga el burrito, con todas esas cositas, que usted tiene en la casa, simplemente, hace un super burro, y tiene un almuerzo, pero si tenemos todo organizado, se nos hace la vida más fácil, y vamos a ahorrar plata, porque es que la cantidad, de digamos, elementos que se dañan, que se pudren, como lo decíamos ahorita, por la humedad, por el mismo frío, por ejemplo, la lechuga, es una de las cosas, que dura menos, menos, dentro de la nevera, porque el frío, como tal de la nevera, la quema, o la pudre, y la humedad, la empieza a dañar, pero yo tengo acá, una duda Marta, y es, ayúdame a entender, que va en la nevera, y que no, porque ahí también, ya después a la nevera, no le cabe nada, y uno mete hasta las papas, pero bueno, que va en la nevera, y que no, entonces mira, que va en la nevera, en la nevera, podemos colocar, muchas frutas, pero otras no, igual pasa con las verduras, por ejemplo, acá, tenemos este caso, que yo creo que, para muchos es nuevo, colocar las papas, todo tipo de papas, que tengamos, la papa negra, la papa criolla, y podemos colocar, acompañándolas, unas manzanitas, entonces, si le colocamos, estas manzanas, esto lo podemos dejar, en una canastica, de madera, plástica, lo que sea, y también nos ayuda, a decoración en la cocina, lo colocamos, y me dicen, pero por qué las papas, y las manzanas, pues no tienen nada, que ver la una con la otra, lo que pasa, es que las manzanas, la naturaleza, es tan linda, que nos ayuda, y nos va enseñando, de que las manzanas, tienen, ellas mismas, van expulsando, un gas, que se llama, ese gas natural, lo que hace, es ir conservando, de que las papas, no se nos coloquen blandas, y nos duren más tiempo, vio, aprendió, listo, esto por un lado, que más se debe dejar, al medio ambiente, que si le entre luz, y puedan respirar, lo que son, pimentones, o clase de pimientos, ají, todo lo que sea, las calabazas, o llamas, los tomates, sean pintones, o sean maduros, cuando ya están, en un tiempo de maduración, muy maduros, que ya los usamos, para otras cosas, los podemos ya almacenar, en la nevera, pero mientras estén verdes, o pintones, los podemos dejar, al aire libre, muy bien, Marta, tengo que recibir, a otra Marta, en este momento, Marta desde Bello, María, perdón, así es María, copiamosla acá, María, hola, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias a Dios, y ustedes? Muy bien, feliz de recibirte, tienes una voz muy alegre, ¿cuál pregunta quieres hacer? Mira, para preguntarle, a la que está desinfetando, las verduras, y las frutas, que ella, metió, pues, en vinagre, y en agua, las frutas, pero, pero no las volvió, como a lavar, que si no hay necesidad, ella la sacó, directamente del agua, con vinagre, y las metió en las bolsas, que si eso, no necesita otra vez, volverse a, a enjuagar, para sacarle el vinagre, no, esa es mi, esa es mi pregunta, muchas gracias, Listo María, muchas gracias, no es necesario, porque ya, de acá, lo que tenemos, es el agua, y el vinagre, y la idea es, que lo podamos secar, con las toallitas, que habíamos hablado, y dejarla un poquito, como regaditas, para que se vayan secando, solas, el vinagre, no les va a hacer nada, no les va a afectar, ni tampoco le afecta, el sabor, ni nada, no, listo, perfecto, papas con manzanas, si, que más, pepino, también va por fuera, no es necesario, meterlo al refrigerador, limones, les cuento un secreto, acá tenemos, dos clases de limones, el limón mandarino, y el limón Tahití, entonces, muchas veces decimos, ay, es que este limón, no trae tanto jugo, y no es precisamente, porque el limón esté malo, es por la forma de cortarlo, entonces, lo que son los limones mandarinos, si los podemos cortar, con la forma tradicional, como la naranja, en el círculo, pero cuando pedimos, limón Tahití, que lo reconocemos, como por este ombliguito, este limón, si lo partimos, como la forma tradicional, de la naranja, cuando vamos a exprimir, no sale nada, entonces decimos, es que está muy malo, no, este limón Tahití, lo debemos partir, en casquitos, como si fuera un mango, y así vamos a tener, toda la jugosidad, de este limón, me hablas del aguacate, por favor, que yo amo, y soy adicta al aguacate, entonces, el aguacate, y que si se lo dejan, de una vez, para el almuerzo, el aguacate, les cuento, el secreto, que nos decían, los abuelos, las mamás, funciona, de que cuando está verde, lo podemos envolver, en papel periódico, o en una bolsa de papel, es válido, porque ahí, se va a madurar, más rápido, y cuando ya lo tenemos maduro, como es el caso de este, lo podemos ya, llevar a la nevera, en una bolsita, pero Marta, y si, por casualidad, yo compro varios, aguacates, y los compro duritos, pero yo no quiero, que todos se me maduren, pues como al mismo tiempo, que hago, o que puedo hacer, para que no se me maduren, los llevo a la nevera, o que hago, no, los puedes dejar, si no están maduros, los dejamos primero, al medio ambiente, y ya depende, de la celeridad, que quieras darle, entonces decimos, estos cuatro, los compré verdes, voy a madurar, más rápido, dos que necesito, para el domingo, los envuelves, en el papel periódico, en una bolsita de papel, y esos van a estar, más maduros, que los otros, y los puedes ir llevando, a lo que necesites, bueno, tengo pregunta, y yo creo que, ya se nos va acabando el tiempo, voy a hacer así, como varias preguntas, y Manu también, rápidas, sobre cosas que veo acá, por ejemplo, yo soy amante del brócoli, soy vegetariano, lo adoro, pero se me pone amarillo, como lo hago, que hago con él, entonces, lo que es brócoli, y coliflor, estos hermosos tallos, resulta que en la nevera, cuando yo los meto en bolsa, se me empiezan a dañar muchísimo, y más, porque ellos empiezan a absorber, toda la humedad, entonces, para esto, la clave es, de que yo los empiezo, a colocar, de que quede el tallo, en un recipiente con agua, que si me le dé, al tallo, toda el agua, a temperatura ambiente, entonces, mire como queda bonito, de decoración, en la cocina, y adicional, yo le puedo colocar, un trapito húmedo, acá encima, esta agua, yo la debo ir cambiando, todos los días, y el trapito, lo voy humedeciendo, también todos los días, entonces, vas a hacer tu preparación, del almuerzo, coges los tallitos, que necesitas, y vuelves, y haces el mismo procedimiento, banano, que hago con ellos, bananos, que en el supermercado, los vemos súper lindos, y llegan a la casa, y ya están, y en dos días, ya están negros, sí, entonces, primero, al refrigerador, nunca, nunca va a la nevera, él siempre se queda, en temperatura ambiente, y para que se me conserve, amarillito, y es muy bueno, comprar la gaja de bananos, entre verdes, pintones, y se van madurando, acá, en el tallo, les podemos colocar, sea una bolsita plástica, o sea, papel chicle, estrés, la idea, es que siempre, nos quede el tallo, conservando esta humedad, que tiene acá, y así, se nos van a conservar, y muchos más tips, yo creo que es que, si nos ponemos a hacer acá, la lista, de cada cosa del mercado, yo espero, que hayan tomado nota, muchísimas gracias, Marta, por todos esos tips, con todo el gusto, gracias por la invitación, y nos quedaron todavía, algunos en el tintero, pero que sea una promesa, para que nos vuelvas a acompañar, las redes sociales, esas redes, arroba laplazafruber.com, ahí estamos, la página es, www.laplazafruber.com, y en el Instagram, arroba laplazafruber, mi Dios te pague, muchas gracias, para que me parque tu casa, caballeros, si tiene algo para contarnos, así es, y es que este próximo sábado, para todos los que somos fanáticos, de las culturas orientales, sucede algo muy especial, y es el festival de Diwali, ya saben, próximo sábado, ¿quieren saber de qué se trata? Miren esto. Millones de hindúes, celebran en India, y en el mundo, Diwali, una festividad, que marca el inicio del año hindú, pero que a su vez, encierra gran cantidad, de símbolos, y ceremonias, Diwali significa, hilera de luces, y como su nombre lo dice, todo el país, se enciende, como parte de la tradición, para celebrar, el triunfo, del bien, sobre el mal, cuenta la leyenda, que el rey Ramachandra, luego de derrotar, al demonio Ravana, y rescatar a su esposa, regresó a su ciudad, en donde todos los habitantes, encendieron una luz, para que él pudiera encontrar el camino, sin embargo, las deidades patronas, de este día, son Lakshmi, Ganesh, y Saraswati, a quienes oran, para recibir prosperidad, protección, y mucha sabiduría, el ritual, de encender una vela, este día, significa, encender la llama, de la sabiduría, en cada corazón, para disipar, la oscuridad, al igual que en occidente, en cambio de año, las personas, estrenan ropa, comparten dulces, y hacen explotar, petardos, y fuegos artificiales, de manera controlada, dando gracias, por todos los aprendizajes, del año anterior, y esperando bendiciones, en el año que comienza, Estás viendo, Mi Parque, Tu Casa, Continuamos con más, de Mi Parque, Tu Casa, 268-6033, para que nos llamen, porque vamos a hablar, sobre la hipnosis, Dios le digo, que ese tema, a mí siempre me ha fascinado, me parece muy bacano, y aunque la industria televisiva, lo volvió muy show, estamos hablando, de algo que es terapéutico, estamos hablando, de algo que es científico, estamos hablando, de algo, que puede ayudar, a muchas personas, así que ya saben, 268-6033, o 301-786-9174, Alejandro Carvajal, Alejandro Carvajal, psicólogo, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento, de estar aquí, compartiendo este tema, que es fascinante, y que realmente, tiene muchas opiniones, pero que es bueno, tener la posibilidad, de aclararlo para todos, así es, empecemos por eso, ¿qué es la hipnosis? Yo creo, que en términos sencillos, la hipnosis, es un estado de concentración, diferente al que siempre tenemos, que nos permite, a nosotros, modificar algunos pensamientos, para, de alguna manera, como recapitular, la información que teníamos, y empezar a obtener, algunos resultados, para nuestro beneficio. Yo puedo hacer hipnosis, Cristian puede hacer hipnosis, ¿quién puede hacerlo? Hay algunas, digamos, algunas condiciones, que son importantes, para manejar, y hay una que para mí, es absolutamente importante, es que tiene que tener, un apoyo, digamos, desde lo terapéutico, para que haya un resultado, yo específicamente, me dedico a la hipnosis clínica, pero, constantemente, estamos haciendo hipnosis, cuando ustedes presentan, hacen hipnosis, porque están invitando, a las personas, a que se conecten, a un estado, de concentración diferente, a que atiendan, a que escuchen, a que sigan, a que copien, a que asuman, como una postura distinta, con el tema de salud, entonces, la hipnosis, se basa, de la sugestión, de la comunicación, pero específicamente, la hipnosis, desde el punto de vista clínico, ya tiene como intención, hacer modificaciones, a nivel de síntomas, a nivel de enfermedades, a nivel de comportamientos, a nivel de patrones, de conducta equivocadas, para el beneficio de alguien. Yo me acabo de desayunar, algo distinto, o sea, por ejemplo, cuando estoy meditando, estoy entrando, a una especie de hipnosis también. Podríamos decir, que estás entrando, a un estado mental, que comparte, la meditación, y la hipnosis, nosotros, en este momento, estamos en un estado, de concentración, habitual, beta, alfas, ondas beta, y cuando empezamos, a entrar, a un estado de meditación, o un estado hipnótico, pasamos a ondas alfa, entonces, estamos en un estado de relajación, de calma, y de tranquilidad. ¿A quién le sirve eso? O sea, ¿por qué en este momento, nos lo está viendo un televidente, se está diciendo, hipnosis, y eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Si yo en este momento, tengo un dolor de artritis, que no puedo, pues como con ella, o tengo una migraña impresionante, o me cayó mal, me están cayendo mal los alimentos, ¿qué tiene que ver, la salud, y la hipnosis? La aplicación desde la psicología, o desde la medicina, tiene como énfasis, reconocer que muchas de las enfermedades, son de origen mental o emocional, y en ese sentido, la hipnosis, se entra a hacer modificación, de pensamiento, para cambiar, la sintomatología presente, hay personas, que tienen dolores físicos, más por su gestión, por preocupación, por estrés, y con hipnosis, se puede hacer la modificación, de ese síntoma, entonces, las aplicaciones son, para trabajar dolores físicos, para trabajar fobias, para trabajar adicciones, para trabajar trastornos, asociados a la ansiedad, hay muchas posibilidades, para trabajar. Y yo creo que acá, hay algo también, que nosotros siempre tratamos, de sembrar conciencia, y es que la salud mental, es muy importante, y que digamos, para la hipnosis, no hay que estar loco, no es que entonces, yo voy a buscar ese tipo de ayudas, o de elementos, porque es que, ay sí, no, me siento raro, no, ¿qué persona puede buscar esa ayuda? Es decir, ya sabemos entonces, a quién puede beneficiar, pero si yo en este momento, estoy en mi casa, estoy escuchando, tengo de pronto ansiedad, sufro de depresión, o tengo digamos, enfermedades físicas, que me han llevado también, a que esa parte emocional, se vea afectada, puedo buscar entonces, en la hipnosis una ayuda, y cómo me ayudaría, es decir, cuáles son de pronto, como esos cambios, ese antes y ese después. Cualquier persona puede acceder a la hipnosis, yo creo que es importante reconocer, que es que antes pensábamos, que la hipnosis era ese estado, como letárgico, de perder la conciencia y la voluntad, y la hipnosis, vista desde el punto de vista clínico, es la posibilidad de concentrarse diferente, llevar una información distinta, y empezar a hacer modificación, de comportamientos, cualquier persona, que reconozca, que sus síntomas, son de origen mental, y que impactan la parte física, pueden acceder a la hipnosis, y simplemente lo que se hace es, a través de un encuentro clínico, desarrollar un lenguaje, que permita que la persona, reacomode su pensamiento, y empiece a asumirlo, de manera distinta, entonces es como, a veces crecemos con la idea, de una fobia, y es una situación aprendida, de infancia, de adolescencia, o es una imitación a nuestros padres, y con hipnosis lo que hacemos es, meter una información diferente, que nos permita estar en adaptación. Cuando hablamos de hipnosis, pues muchas personas, pues no tenemos ni idea, de cómo funciona, eso es, a mí me toca sentarme, en una posición X o Y, me toca estar al frente, de una vela, o sea, cómo funciona físicamente, para que las personas, se puedan imaginar un poco, el relojito ese, que le decían a uno. Sí, el péndulo, el péndulo, o sea, cómo funciona eso, para que las personas, tengan un poco en su imaginación, de qué es lo que se van a enfrentar, o qué es lo que van a encontrar, si van a una cita de hipnosis. Como existen, diferentes tipos de hipnosis, pues cada una tiene unas aplicaciones distintas. Hace muchos años, la hipnosis clásica era con péndulo, o con la fijación de la mirada, o con algún estímulo. La hipnosis actual, o con la que yo trabajo, que es hipnosis ericksoniana, tiene como intención, la palabra, que invita a la sugestión, la persona es consciente, se da cuenta de lo que está diciendo, recuerda lo que dijo, y simplemente lo que está haciendo es, en un estado de concentración diferente, evocar información, y empezar a hacer cambios. Se puede hacer hipnosis en la calle, ¿cierto? Yo puedo estar de pie, haciendo un ejercicio de hipnosis, para otra persona que esté de pie también, pero creo que lo más importante es, los códigos de comunicación, y lo que tiene que ver con la sugestión. Entonces, es importante como tumbar el mito, de que la hipnosis es un estado, en donde única y exclusivamente, uno hacía así, y la persona se rinde, como a la voluntad del hipnotista. Eso hace parte de otro de los métodos de hipnosis, que también existen, funcionan, y que es la hipnosis de espectáculo, ¿cierto? En el caso particular, yo me dedico a trabajar hipnosis clínica, llegué a hacer algún tiempo, con mis amigos, hipnosis de espectáculo, pero específicamente es, inducir a la persona, a que se haga consciente de sus bloqueos, para que los modifique y se adapte. Hay una palabra que has repetido, y es cambio, modificar. Si yo, por ejemplo, digamos, como tengo un mal hábito, quiero cambiarlo, no sé, quiero dejar de fumar, quiero modificar mi dieta, que ahorita estamos hablando de eso, un montón de cosas, la hipnosis también me sirve para eso. Sí, es un apoyo importante. Creo que no nos deberíamos, solamente basar en la hipnosis, como la solución mágica, sino que debemos modificar, costumbres, hábitos, y comportamientos específicos, pero la hipnosis lo que hace es, que encuentra dónde se generó el motivo, por el cual estás consumiendo algo, y hace una modificación de esto, una reinterpretación en la mente, y te permite que bajes, como esa intensidad que tenías, con la adicción, o con el hábito que tenías nocivo. Bueno, muy bien, por otro lado, pues Alejandro Carvajal, psicólogo, nos entrega un regalo, que ustedes ya se lo conocen, de fe a pa, porque se lo hemos leído, y releído, una y otra vez, y es este libro, Serenamente, un libro lleno de mensajes, ¿de dónde sale este libro, Alejandro? No sé, como de la cotidianidad, el encuentro con los, con los consultantes, con la vida, y simplemente como reflexiones, del día a día, alguien alguna vez, recogió algunas, que estaban en redes sociales, me las entregó, y me dijo, ¿por qué no haces un libro? Es hermoso. Y simplemente son reflexiones, más allá que una información académica, son reflexiones. La primera llamada. Lo vamos a regalar, 268-6033, no sé, hagámoslo con una pregunta, para que no sea tan fácil, porque siempre lo... Listo. ¿Qué? Listo. ¿Qué pregunta? Del programa de hoy. ¿Del programa de hoy? ¿Cuáles fueron los tres temas que tocamos ahí? Listo. ¿Cuáles fueron los tres temas que abordamos hoy, en mi parque de tu casa, para que usted se lleve este libro, que es hermoso, se lo recomiendo, yo pues lo leo, lo he compartido acá, y realmente, les recomiendo que tengan este libro en casa, y es de el psicólogo Alejandro Carvajal, 268-6033, para que nos llamen y nos digan. Entonces, Alejandro, algo en consulta, que tú has podido descubrir, o algo que, algún paciente, que digas, tuvo esta transformación, y que lo ayudó, la hipnosis clínica que tú realizas. Pues yo creo que esas respuestas se dan todos los días, y como lo mencionábamos ahorita, muchas personas que pensaban que no iban a poder modificar una fobia, y pueden modificar la fobia. Muchas personas que han tenido modificaciones en relación a su, a la forma en la que se conectaban con la alimentación, han cambiado, ese contacto y esa relación con la alimentación, y han bajado de peso, y mejoran su salud. Otras personas que tienen duelos no resueltos, que les empieza a afectar la vida, también tienen mucho que ver. Yo creo que lo más importante de la hipnosis, es hacer una resignificación, de esa información que yo tenía a lo largo de mi vida, con situaciones del pasado, modificarla, y permitirnos vivir de manera adaptativa. Así es. Vamos con una llamada. Flor María, muy buenos días, gracias por estar conectada con nosotros. Sí, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, felicitaciones por el programa, es un tema muy interesante. Bueno, cuéntanos, le tenías una pregunta al psicólogo Alejandro. Claro que sí. Quiero saber si la hipnosis sirve para las personas que tienen trastorno del sueño, o sea, yo soy una persona que duermo poco, no paso más de tres horas, pues, y me levanto, pues como si no hubiera descansado o nada, y hago ejercicios, una alimentación sana, pero quiero algo natural, no quiero vivir dependiendo de droga o medicamentos para poder dormir. Gracias, Flor. Perfecto. ¿Le puede servir? Ok, Flor, finalmente la hipnosis apoya todas las modificaciones que tú hagas con relación a los hábitos de sueño. Nosotros, desde el ejercicio de la psicología, lo que haríamos es revisar cuál es el tiempo de sueño que tienes, cuáles son los antes de para dormir, cómo te alimentas, cuál es la actividad física que tienes, cuánto tiempo duermes, de alguna manera cómo manejas tu pensamiento, cómo asumes el tema de ansiedad, y esto se apoya luego con un ejercicio de hipnosis que permite que tú te conectes con el hábito de una manera mucho más repetitiva. Hay algunas inducciones hipnóticas, hay algunos audios que permiten que uno desarrolle y lea, pero es muy importante reconocer que la hipnosis no es el acto mágico, que la hipnosis apoya procesos terapéuticos o médicos con muy buenos resultados, pero es importante que tengamos como la conciencia de hacer algunos cambios en los hábitos en la vida para que podamos apoyarlos con hipnosis y tener mejores resultados. Marta Rosa, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, dime cuáles son los tres temas para que te lleves el libro, que ya se me acabó el programa. Pues, los temas son, me interesa mucho lo de la hipnosis, ¿la hipnosis? ¿el segundo? Lo de la hipnosis, lo de la... lo que digo que... Marta, dame los... que uno tiene que conectarse con el ambiente en lo que está, con... o sea, yo tengo muchas ganas de participar en ello. Muy bien, Marta, entonces hagamos una cosa, no vaya a colgar para que le demos el libro, ay, qué pena, si algo yo le doy el mío, es que yo tengo un puesto, o sea, no soy capaz. Mañana vamos a entregar este, yo, Marta, no se preocupe, yo le doy uno, así sea, pues que... Alejandro, por favor, las redes sociales, Alejandro. Arroba psicólogo Alejandro Carvajal. Arroba psicólogo Alejandro Carvajal, de nuevo, muchísimas gracias por estar en mi parque, tu casa, gracias a ustedes por estar con nosotros y pilas, porque entonces mañana vamos a entregar el otro, ya que Manuela se puso de muy legal, muchísimas gracias, recuerden la cita de lunes a viernes a las 9 y 35 de la mañana, Manu. No, pues chao, que estén muy bien, mañana nos vemos y entregamos este libro, un abrazo gigante, 9 y 35, mi parque, tu casa, un abrazo, chao, chao. 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 Chao.